Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en BlenderDeluxe.com. En este tutorial, correspondiente a la categoría de desarrollo web, voy a realizar la migración de una plantilla bastante simple que consta de un header, un menú, un content y un sitepad. Esta plantilla la obtuve desde Open Source Web Design, que es una página que ofrece diseños web open source, así que no hay problemas con derechos de autoridad. Ahora, esta plantilla la voy a utilizar solamente como referencia, ya, como referencia de que tenemos un header, tenemos un menú y que además tenemos un content y un site, ya. Para comenzar, abrimos Sublime Text y yo tengo preseteado ya un proyecto llamado tutorial Maguitación, donde tengo un archivo index.html, el cual trae un Doctype, etiquetas title y dos enlaces a una hoja de estilo, una que corresponde a un reset CSS que es el de Eric Meyer y el otro enlace a una hoja de estilo es el que vamos a utilizar y el que vamos a ir modificando y creando nuestros atributos. Tenemos una carpeta que se llama Images, ya, donde van a ir nuestras imágenes y otra carpeta que se llama CSS, donde tenemos los dos archivos, dos hojas de estilo que llamamos desde nuestro index. Tenemos nuestra etiqueta body y, bueno, comenzamos viendo en el navegador que no tenemos nada a la vista. Por lo tanto, vamos a comenzar a dividir esta plantilla en tres grandes secciones. La primera sección va a ser nuestro header, la segunda sección va a ser nuestro menú y la tercera sección va a ser un div general que va a tener dentro de nuestro content y nuestro sidebar como hijo. vamos a comenzar creando nuestro header, luego vamos a crear nuestro menú y vamos a crear nuestro div general. Ahora, podríamos crear un div mayor, el cual va a tener como hijo a nuestro header, a nuestro menú y a nuestro contenedor general. Esto sería para centrar todo desde solamente un contenedor div, que sería el padre de todos estos contenedores. Pero en esta situación voy a utilizar margin para centrar a cada uno de los divs. Para eso comenzamos a especificar, ah, por defecto, yo siempre coloco este atributo en la hoja de estilo, que es el clear, que es para limpiar el contenedor que sigue a un for at left. Bueno, comenzamos con nuestro header, vamos a darle un ancho de 960px y vamos a darle un alto de 150px. Vamos a darle un background color, para eso vamos a ir acá, vamos a colocar colores HTML, por ahí vamos teniendo nuestros colores y vamos a seleccionar un celdejo, que es más o menos por ahí. Si observamos, tenemos nuestro header creado, vamos a seguir con nuestro contenedor menú, volvemos a la hoja de estilo y vamos a crear el mismo estilo para nuestro menú, a diferencia de nuestro height, que va a ser de unos 30px aproximadamente. Vamos a darle un valor de 555 de color y vemos que nuestro menú ya está visible dentro del navegador. Vamos a seguir con el contenedor general, el cual va a tener un ancho de 960px y va a tener un midway de 250px por defecto. ¿Qué más? Vamos a darle un... Ah, vamos a crear los contenedores que van a ir donde va a llevar el contenido y nuestro sidebar. Para ello vamos a crear nuestro index, vamos a llamarlo content y vamos a llamar al siguiente sidebar. Ok, vamos a seguir dándole los estilos a nuestro content. Vamos a darle un weight de 70%, yo creo que por 70% está bien. Ahora el porcentaje se lo podemos brindar fácilmente dado que ya especificamos el ancho máximo, el ancho fijo del contenedor padre. Por eso es que podemos trabajar más en tranquilidad con el porcentaje dentro de los contenedores y del contenedor general. Vamos a darle un minway, no le vamos a dar, vamos a continuar creando el sidebar. Le vamos a dar un minway de 200px. Vamos a hacer lo mismo para acá, pero vamos a darle un 30% a nuestro sidebar. Y vamos a especificar que queremos que tengan un orden hacia cada lado. Podemos darle este orden con una etiqueta float. Podemos especificar que este sea float left y este sea float left para que se ubique en el mismo lado. O podemos especificar que este sea float left y este sea float right. De las dos formas va a funcionar perfectamente en este caso. En realidad va a dar lo mismo si le damos left a ambos o left y right al sidebar. Esto va a dar lo mismo en este caso porque especificamos correctamente el ancho del contenedor mayor, del contenedor padre. Por lo tanto el float miscontent lo vamos a dejar como float left y el sidebar como float right. Vamos a verificar. Vamos a darle un background para diferenciarlos. Background color de C. Al sidebar le vamos a dar el background color. Y el content lo vamos a dejar como float. Background color. Vamos a ver y vemos que ya aparece nuestro sidebar y tenemos el contenedor content. Ahora necesitamos centrar todos estos contents como ya había dicho anteriormente. Podríamos crear un div padre de todos estos contenedores que tenga una etiqueta margin0auto que va a centrar ese contenedor. Pero en este caso vamos a utilizar el margin0auto para cada una de las etiquetas. Puede que no sea la mejor opción en cuanto a rendimiento pero en este caso como tutorial sirve bastante. Cumple una buena funcionalidad. Margin0 auto0 y vemos que ya nuestro contenido web se está centrando dentro del navegador. Ya. Si minimizamos se mantiene en el centro del navegador. Que vamos a continuar haciendo. Vamos a crear un contenido. Ya. Vamos a buscar Loren Ipsum Generator. Aquí. Vamos a crear un título y vamos a darle contenido al contenedor. Vamos a generar 5 párrafos. El título le vamos a dejar Loren Ipsum. Y vamos a crear en el index nuestro contenido. Vamos a darle a nuestro título una etiqueta h2. Y a nuestro contenido le vamos a dar una etiqueta de párrafo. Por ejemplo 2 párrafos. Y vamos a ver como se visualiza. Ya tenemos nuestro título y tenemos nuestra información. Nuestro párrafo dentro de nuestro contenedor. Y vamos a darle estilo a cada una de estas etiquetas. Por eso vamos a escribir h2 para brindarle ese estilo. Y vamos a elegir de forma específica cada una de estas opciones de font. Podemos utilizar una font general. En la cual le damos todos los valores en una sola línea. Yo prefiero utilizar esta opción. En la mayoría de los casos. Para tener una menor cantidad de código dentro de nuestro estilo CSS. En este caso voy a utilizar esta forma más individual. Donde utilizamos font size. Y le vamos a dar un font size de unos 19 px. Yo creo. Además vamos a darle un color. Que vamos a dejarlo más o menos de este color. Y a nuestro párrafo. Nuestra etiqueta p. En este caso es importante. Cuando estamos dando estilos a etiquetas generales. Como en el caso de h2, h1, h3. O p. O span generales. Es bueno. Pasarles a nuestro estilo. El contenedor. Que contiene a ese párrafo en sí. Ya. Porque puede ser que. Para nuestro caso. Nuestro caso. De. Que tengamos un párrafo en el síbar. Puede que. Los atributos. Los estilos que tenga este párrafo. En cuanto a tamaño de letra y color. Sean. Distinto. Varíen. Y. Por eso es bueno. Ir especificando. A que. Contenedor general. Corresponde. Ya. De quien es hijo. Esta etiqueta. Para eso. Eh. Escribimos. Eh. Previamente. El nombre. Eh. El identificador. O clase. De nuestro div. Y luego. El nombre de etiqueta. El tipo de etiqueta. En este caso. Content. H2. Content. V. Vamos a. Copiar esto. Vamos a darle. Un color. De. 555. No se si va a quedar muy clarito. Y. Vamos a darle. Un font size. De 13 px. Vamos a ver como se ve. Ya tenemos. Eh. Algo mas. Arramado. Y. Lo que. Creo yo. Que. Es importante. A la hora de. La. De visualización. Un. Un. Visitante. Yo. Prefiero que sea. San. Seriz. Por lo tanto. Le vamos a dar. Ese atributo. Especificando. También. La familia. La letra que vamos. A utilizar. En este caso. Aria. San. San. copiamos y pegamos si actualizamos vemos que ya hay una mejor visión del contenido vamos a ampliar un poquito el tamaño de esta letra a 14px por ahí yo creo que está bien y vemos que nuestro párrafo está bastante desordenado y está muy junto con nuestro título vamos a darle un padding para hacer una separación a nuestro título vamos a darle a nuestro título un padding un padding left un padding por este lado por el lado izquierdo de 40px vamos a ver que avanza y vamos a darle la misma cantidad de padding a nuestro párrafo pero queremos que nuestro párrafo tenga este padding a ambos lados a nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho padding left y padding right pero no queremos que tenga la misma cantidad de padding arriba que abajo por lo tanto vamos a utilizar nuestro padding de la siguiente forma vamos a utilizar padding dos puntos y vamos a especificar que el padding superior e inferior sea igual a 20px y el padding izquierdo y derecho sea correspondiente a 40px si actualizamos vemos que ya tenemos un padding vamos a aumentar este tamaño a 60px para que se vea la diferencia que tenemos 60px arriba y abajo y 40px a los lados vamos a disminuir a 20px y a nuestro título vamos a darle un padding top de 30px ahí tenemos nuestro padding de 30px para nuestro título y de 40px de padding izquierdo ahora nuestro contenido con lo que esta demasiado junto aparte de que la led de idioma en realidad yo no lo se vamos a darle una separación para una mejor lectura y para ello vamos a utilizar la etiqueta line web line A donde le vamos a dar una altura de 30px vamos a probar yo creo que por ahí no mucho unos 20px está bien le damos una altura a nuestro texto al espaciado de la linea y vamos a continuar con nuestro sidebar vamos a darle a colocarle un título principal y unos subtítulos con su contenido para ello vamos a seleccionar un párrafo de acá por ejemplo esto volvemos a nuestro index.html y vamos a especificar una etiqueta h3 que va a actuar como título no vamos a utilizar la misma etiqueta h2 que teníamos acá vamos a ver como funciona y a continuacion vamos a generar una etiqueta h3 y nuestro párrafo de esta manera vamos a darle a nuestro párrafo un título se va a llamar de esta forma y al título principal le vamos a dar noticias por ejemplo vemos que tenemos nuestro título principal nuestro subtítulo y nuestro párrafo vamos a darle los estilos correspondientes a cada uno si ven nuestra etiqueta h2 no tiene estilo aun cuando le habíamos especificado un estilo anteriormente para este título y esto sucede por lo que habíamos dicho anteriormente que le brindamos el nombre del contenedor padre a esta etiqueta y podemos hacer exactamente lo mismo pero separándolo por coma y diciendo que queremos que sea de sidebar si actualizamos vemos que ya toma el estilo de este título y vamos a aumentar este tamaño y en nuestro subtítulo que era h3 vamos a copiar vamos a pegar h3 sidebar vamos a copiar y pegar esto de esta forma y vamos a darle un tamaño de 17 píxeles ahí para diferenciar un poco más podríamos darle un font weight bold a nuestros títulos principales de esa manera y nuestro título h3 le vamos a dar un tamaño de 19 de píxeles ahí siendo de point weight normal por defecto podemos especificarle igual yo a veces lo especifico como siempre y nuestro párrafo que tenemos que ordenar vamos a crear nuestra etiqueta p para nuestro contenedor sidebar etiqueta p y vamos a guardar vamos a ver que mantiene las mismas características que nuestra etiqueta p de arriba vemos que funciona bien creo yo está bastante bien y por lo tanto podríamos dejarlo de esta misma manera y para ahorrar código para ahorrar para optimizar un poco la carga del sitio vamos a copiar y vamos a pegar acá así nos repetimos las mismas características y ahorramos código de esa manera obtenemos el mismo estilo para ambas partes y ahorramos nuestro código vamos a crear un un vamos a darle un por ejemplo una etiqueta clear cerro 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 estoy con tableta vamos a crear nuestro menú ya para eso vamos al contenedor menú vamos a crear una etiqueta ul y dentro de ella las etiquetas li y vamos a copiar los menús que contiene esta plantilla viene home news blog gallery y above y contact si actualizamos nuestro sitio veamos que nuestro menú está de forma vertical necesitamos dejarlo en forma horizontal por lo tanto vamos a ir a nuestra hoja de estilos y especificamos menú ul e vamos a dejarlo ahí para después ir ajustando el ancho por ejemplo si le damos weight 900 px vamos a ver que pasa vamos a darle un estilo para nuestra etiqueta li vamos a decirle que queremos que sea horizontal por lo tanto le damos un atributo flatled de esta forma y vamos a darle un ancho específico para cada uno white 80 px de esta manera ya nosotros podríamos querer centrar margen 0 auto si bien se mueve pero si observamos nuestro código acá vemos que el menú ocupa todo este rango y es 960 por es claro 960 px pero nuestro ul tiene 900 px vamos a darle un egg de 30 px corresponde al de arriba y vemos que claramente tenemos un ancho muy grande para nuestro menú por lo tanto vamos a ajustar esto a unos 700 px menos vamos a ir probando 500 px por ahí tenemos 500 px a nuestro ul o sea a nuestro li vamos a ver si nos va a funcionar esto le damos una altura de linea de 30 px para que baje si lo vemos desde acá vemos que baja nuestros títulos le vamos a dar un una una etiqueta a cada uno de esta etiqueta de ley podemos dejar la etiqueta para hacer un link solamente al texto o nuestro li general en este caso voy a hacerlo al texto en este caso ya creamos una etiqueta a y vamos a hr y en este caso a hr hr y en este caso a hr y hr y hr y hr de los links y vemos que ya nuestro menú ya está funcionando como links vamos a darle en esta ocasión un estilo a a nuestra etiqueta y en cuanto a letras vamos a darle un font size de 15 px y un color blanco actualizamos y vamos a quitarle el text decoration en la linea de abajo de esa manera esto al quedarnos ahí podemos nosotros darle un font weight font weight bold y funciona bastante bien podemos cambiar el color a la con un a la hora de pasar el mouse por encima eso lo logramos con una opción over junto a nuestra etiqueta de nuestro contenedor menú y vamos a decirle que queremos cambiar el color a un color por ejemplo a un color por ejemplo a un color por ejemplo vamos a ver como se se ve son bastante bien cada etiqueta con un link ya y podemos crear una etiqueta un contenedor footer ya eso lo vamos a hacer acá div div footer donde vamos a colocar vamos a colocar un span llamado footer de la misma manera 2, 2, 2 voy a realizar un salto de línea y voy a escribir en natalix.com vamos a actualizar vemos que aparece en este lado esto no sucede porque tenemos dos contenedores float en esta situación yo voy a utilizar div clear div clear actualizo y obtengo que mi footer va a bajar de esta manera y vamos a hacer vamos a especificar un estilo para nuestro footer por ejemplo por ejemplo footer width width 960 píxeles height en altura de 100 píxeles y un background color de para que se distinga no se si la grabación se irá a distinguir pero margen 0 out con esto centramos y necesitamos centrar su contenido para eso vamos a utilizar text-ally center y vemos que su contenido se centra que más nos falta nos falta darle estilo al span footer que había un pedo vamos a darle font-way y color y vamos a darle un line 8 de 6 píxeles este font-side va a ser de 12 y nuestro color de letra va a ser 105 utilizamos y tenemos esto aumentamos esto vemos que baja un poco más baja y vamos a bajar un poquito este texto podemos a nuestro footer a la altura restarle un poco y darle un padding top de 20 píxeles de esa manera ok podemos poner más contenido vamos a en este caso voy a duplicar nuestro contenido del c-bird vamos a hacer un salto de línea separando el contenido y vamos a ver que va a ir bajando automáticamente y vamos a hacer esta fue una maquetación bastante simple bueno antes de terminar voy a dar una etiqueta body para cambiar su color de fondo background color 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 plomo clarito ahí y fíjense que cambio nuestro background nuestro background del content por lo tanto vamos a darle un background color color blanco de esa manera espero que les haya gustado este video tutorial es una plantilla bastante simple bueno no sé que voy a ir a hacer en el siguiente tutorial como ven en esta realizamos un sidebar un content y un header junto a un menú con un footer la idea de esto es dar una idea de como maquetear algo basándose en un diseño ya prehecho y cambiando algunos tamaños y ver como va funcionando cada una de las etiquetas espero que les haya servido este video tutorial y nos vemos en el siguiente aquí en plenadatellux.com bueno antes de terminar el tutorial por si acaso como ven acá que se me olvidó un punto el contenido queda con fondo blanco que le habíamos dado acá nuestro estilo donde era content podemos si vemos acá no está blanco esto podemos modificarlo de la siguiente forma podemos darle un un background color a la etiqueta general ya y de esa manera ya obtenemos blanco hacia abajo ya lo ideal siempre es mantener un un alto específico para sidebar y content y a medida que vaya aumentando vaya creciendo ese vaya bajando el color ya se vaya rellenando automáticamente con el contenedor padre el que está detrás ya bueno eso era el tip que se me había olvidado decir y bueno nos vemos en el siguiente video aquí en dinnerdeluxe.com que se me había olvidado